Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Aria Vinden y bienvenidos a mi canal de YouTube ¡Woo! Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy 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 pero muy bien Yo la verdad es que estoy muy contenta porque estamos en un nuevo video ¡Woo! Voy a grabar con un amigo Bueno amigos, en este momento vamos a ser el YouTuber vs. YouTuber El YouTuber, nos van a mostrar que es una imagen o algo Y nosotros tenemos que saber de qué YouTuber está acá Así que si no hay nada que decir, le presentamos a El Río Bueno, con mi primo vamos a ser un YouTuber vs. YouTubers No habla tanto ¡Chico! Pero... Bueno, vamos a ser un YouTuber vs. YouTuber El primero que sepa cuál YouTuber es Nos vamos a pegar Esto Dale, dale, dale Bueno chicos, lo que vamos a hacer en este video Primero, primero vamos a ver al YouTuber en la foto pixelada Tenemos... Nos van a mostrar a un YouTuber Con los... Eh... Un YouTuber pixelado Un YouTuber pixelado Eh... Y nosotros tenemos que adivinar cuáles ¿Cuáles? ¡Ay, pendejo! Eso tiene que adivinar Creo que es mi vida ¿Crees poder adivinar quién es este YouTuber? ¡A mi! ¡A mi! ¡Ay, lo dije! ¡Ya dije el primero ¡Ay, lío! El YouTuber es el pericola Ami Rodríguez Lo adivinaste ¿Quién será este YouTuber? ¡Luiso Fernández! No, 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 no... Vienen a ver, no, no... Vienen a ver, no, no... ¿Qué? Luis Fernández Ferenz Es la YouTuber Magia A ver, la verdad, la verdad, la verdad... Bueno. Lo sé, yo que inicio. LULULU no va a girar. ¿LULU no va a girar? LULULU no va a girar. LULULU no va a girar. ¡LUh! ¡Y es que es LULULUBER de corazón eres! ¿Quién será esta youtuber? Arianna Arianna Music La youtuber es la hermosa Kimi ¿Te gustan sus videos? Son muy divertidos, ¿verdad? No Yo dije primero 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 Caraducta sin mamá Personas más incluyentes de internet Yucayeto Dios La buena es yucayeto Yucayeto No 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 ¡Acá hicimos los dos! No sé, es que yo estoy apostando en la lengua. ¡Aleja y amor! ¡Ay, Dios mío! ¡Me pegó un personaje loco! ¿Para qué me hiciste? ¿La podemos ver? No. ¡La bala! ¡La bala! ¡La bala! ¡La bala! ¡Está bien! ¡Está bien loco! 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 ¿Aquí? ¡Está bien loco! ¡No, acosa no! ¡Acosa lo que te doy, acosa lo que te doy! ¡Lisita Comunica! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, pero volviendo! ¡Dios mío! El youtuber es Luis Isopón. ¡Punica! Esta es fácil por su color de cabello. ¡Leslie! 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 El youtuber es Karen... ¡Ah, Karen! ¡Leslie! ¡Oh, espera, me equivoco! ㅋㅋ ¡Leslie! ¡Leslie! Pero eras una polinesia... Le Lucaret! ¡La minera! Y gané yo! ¿Gané yo? ¿For qué? Porque sí. ¿Por qué? Porque los dos... Gané con los dos. En cuántos segundos lo adivinaste? ¿Este? ¡Kercho! 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 ¡Uy! ¿Cómo vamos a hablar? Pone... ...Mierco era... ¡Oye! ¡Me equivocé! ¡Me equivocé! ¡Me da Kercho la botoné! ¡Me equivocé! No! ¡Me equivocé! ¡Me equivocé a los no! ¡Me equivocé a los no! ¡Me equivocé a los botonetes! ¡Me equivocé a la noche! ¡Ay, wea! ¡Yo creo que este va a estar un poco difícil! ¡Qué youtuber es...! No sé. Y ahora por último vamos a tener que adivinar a el youtuber con las letras. Así que sigamos con el segundo reto y el último. El primer youtuber que tienes que adivinar es Kimberly Loaiza. Sí, ¿qué me dice? Kimberly Loaiza, ¿qué me dice? ¡El que dice el primero! No, me tenéis que pegar, me tenéis que pegar. Ah, ya me despegué. ¿Quién es Kimberly Loaiza? Dale like a este video si tú eres lindura. Hola, 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 hola. Mi canal es Kimberly Loaiza y soy contenta. ¿Quién es el youtuber? Kika Nieto, Kika Nieto, Kika Nieto, Kika Nieto, Kika Nieto, Kika Nieto. ¿Qué es? 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 ¿Quién es este youtuber? Kika Nieto, 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 Kika Nieto. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Adivina quién es el youtuber? Lo dijeron, lo dijeron. Pero el tía de la pista. Ana, ¿qué es calo ya? ¡Ay, mi Rodrígue! Qué vergüenza, dame vergüenza. ¿Dame? ¿Cómo es la verdad? ¿Y por qué no lo dijiste? ¿Quién es este youtuber? ¿Qué hay dientes? ¿Qué hay dientes? ¿Qué hay dientes? ¡Listo! ¿Qué es lo difícil así con esto? ¿Con qué? ¿Con las letras? ¿Para mí o para ti? ¿Quién es el youtuber secreto? ¿Quién es el youtuber secreto? ¿Mongo es un youtuber? ¿Mongo es un youtuber? ¡Muy! ¡Muy! ¡No, no! ¡Pumbo! ¡Botones! 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 Botonet I love you botonet El sol es el colombiano botonet ¡No! ¿Quién es este YouTube? ¿Quién es este YouTube? ¡Ah! ¡Dios! ¡Ay, Dios va con furia vos! ¿Quién es eso? ¡Ah! ¡Mas pinta de perro! ¡No! No sé quién es el nombre ¿Quién es el YouTuber secreto? ¡Los Polinesios! ¡Los Polinesios! ¿Qué va a decir? ¿Cómo? No entraba Los Polinesios Dejame un comentario si te gustan sus videos No Nosotros estamos muy preocupados Los Polinesios Preguntas alrededor del mundo Sobre lo que está pasando en nuestro planeta ¿Quién es el YouTuber? ¡Bruno, no! ¡Bruno, no! ¡Bruno, no! ¡Ah, sí! ¡Los Polinesios! ¡Los Polinesios! ¡Piter! ¡Te dije! ¡Te dije! ¡No sé que me entraba! ¡Javier Ramírez! ¡Ay! Esto se quedara bien ¡Ahhh! ¡Estoy quedando bien! ¡Si quedando bien! ¿Cuándo les faltó acá? ¿Cuándo ya faltó acá? ¿Cuándo ya faltó acá? ¿Cuándo les faltó acá? El YouTube es Juan de Dios ¡Ay! ¡Está bien, papá! ¡Está bien, papá! Y bueno, gente, así terminamos el video. Espero que les haya gustado un montón. Yo, la verdad, me divertí mucho haciendo videos y pegando en el lío también. Y bueno, nada, gente, eso es todo. Y estén atentos. Y si les gustó este video, por favor, suscríbanse a mi canal, que vamos a hacer una segunda parte de esto, se lo aseguro. Vamos a hacer una segunda parte. Así que, sin más nada que decir, te voy a pedir que te suscribas a mi canal, que activen la campana de notificaciones para que YouTube te viese cada vez que yo subo un video. También dale like al video si te gustó y si no, también dale like. Y síganos en nuestro Instagram. Y nada, gente, eso. Nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Ay, perdón!